Buenas tardes, hoy les vamos a hablar acerca de los genios históricos que impulsaron la probabilidad y la estadística. En esta sección vamos a hablarles acerca de la probabilidad en específico. Yo soy Caelomar Muñoz Salazar, estudiante de la UASH y vamos a hablar acerca de los genios más representativos de la probabilidad. Como primero tenemos a Andrit Kolmogorov, él era una persona rusa, el cual nació el 25 de abril de 1903 en Moscú y falleció el 20 de octubre de 1987. ¿Quién fue esta persona? Fue un matemático ruso que realizó aportes de primera línea en los contenidos de teoría de la probabilidad y de topología. Estructuró el sistema axiomático de la teoría de la probabilidad utilizando el lenguaje de teoría de conjuntos donde los elementos son eventos. Trabajó también en lógica constructivista, en las series de Fourier, en turbulencias y mecánica clásica. También fundó la teoría de la complejidad de algorímica y en 1929, bajo la supervisión del matemático Nicolai Lussin, alcanzó el doctorado en la Universidad Estatal de Moscú. Un gran personaje. Van a ser aproximadamente tres videos de estos y el orden no representa quién era mejor o así. Entonces, el orden es aleatorio. Aquí también lo que destaca mucho de este personaje fueron su gran capacidad de estudio. Tenía muchísimas áreas de estudio, demasiadas. ¿Como cuáles? Como la teoría de la probabilidad, la topología, geometría, lógica matemática, mecánica, teoría de la medida, teoría de conjuntos, cálculo diferencial, análisis funcional, filosofía de la matemática, lingüística computacional, estadística matemática y, obviamente, las matemáticas. El aspecto sobresaliente está demasiado. Intenté poner una forma muy resumida y aún así fueron algunos. Entonces, comenzando, en 1922 publicó sus primeros resultados en la teoría de conjuntos, y un año más tarde construyó una serie de Fourier que diverge en casi todas partes. Obtuvo notable reconocimiento internacional. En ese tiempo, decidió dedicar su vida a las matemáticas y publicó su trabajo sobre la teoría de la integración, análisis de Fourier y la teoría de probabilidad. En 1929 obtuvo su título de doctor en física y matemáticas de la Universidad Estatal de Moscú. Desde este año y hasta su muerte, Pavel Alexandrov fue su pareja. Juntos participaron en 1936 en la persecución política del maestro de ambos, en el llamado caso Lucín, junto con Aleksandr Jinshin y Sergei Sobolev. En 1930, Kolmogorov hizo su primer viaje largo al extranjero, a Gotinga y a Munich, y después a París. Su trabajo pionero sobre los métodos de análisis de la teoría de la probabilidad se publicó en Alemania en 1931, año en que se convirtió en profesor de la Universidad Estatal de Moscú. En 1933, Kolmogorov publicó el libro de los fundamentos de la teoría de la probabilidad en el que establece las bases modernas de la teoría axiomática de la probabilidad y gracias al cual adquirió la reputación como uno de los mayores expertos del mundo. En 1939 fue elegido miembro del número de la Academia Rusa de Ciencias. En un documento de 1938 publicó establecidos los teoremas básicos del izado y de la predicción de procesos estocásticos y estacionarios, un documento que tendría importantes aplicaciones militares durante la Guerra Fría por venir. Así también tuvo muchos reconocimientos, como por ejemplo, que en 1939 fue elegido como miembro de la Academia Rusa de Ciencias. Recibió uno de los primeros premios del Estado en 1941. Obtuvo el premio Lenin en 1965. Orden de Lenin en 6 ocasiones. Medalla de Lobashevsky en 1987. Y también fue reconocido por otras academias y sociedades como la Academia Romana de Ciencias, la Royal Statistic Society of London, Academia Alemana y todas estas que están aquí, ¿no? La Sociedad Matemática de Londres. Bastantes reconocimientos que estuvo este gran personaje, que fue de los precursores. Gracias a él tenemos todo este tipo de probabilidad tan avanzada, ¿no? Desde ese tiempo ya traemos unos fundamentos muy sobresolientes. Y esto fue todo. Muchísimas gracias por su atención.